Los días que tú juegas son todo lo que soy Ya torre la faeta y hasta acá mi Madrid Soy luna, soy belleza, el grito que aprendí Madrid, 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 Madrid Inadama, Inadama, Madrid Madrid Inadama, Inadama, Madrid Inadama, Inadama, Madrid Enadama, Inadama, Madrid Inadama, Madrid, Madrid, Madrid Inadama, Madrid, Madrid, Madrid Inadama, Madrid, 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 Madrid